El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, proclamación de la Buena Nueva, de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa afuera. Jesús llamó entonces a los escribas, y les dijo en parábolas, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será un reo de pecado eterno. Y Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentaditos. Hay un planteamiento, una pregunta que podría surgir de esta lectura. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Y el pecado contra el Espíritu Santo es negar la acción del Espíritu Santo. Y la acción del Espíritu Santo es llevarnos a la salvación, a la santidad. Entonces, es interesante esta negación. Pero a veces nosotros decimos, bueno, yo no niego al Espíritu Santo. Hay maneras de negar. Hay maneras en las cuales nos comportamos y no nos damos cuenta. En la primera lectura, Pablo está escribiendo a uno de sus hijos espirituales, a Timoteo. A mí me llama mucho la atención cómo Pablo se presenta. Y cómo Pablo va a afirmar la acción del Espíritu Santo en su vida. Y esto es lo que a veces nosotros como católicos no hacemos conciencia. Y aunque nos decimos católicos, negamos la acción de Dios en nosotros. Voy a tratar de explicarles esto. ¿Cómo saluda Pablo? ¿Cómo se presenta Pablo? Dice Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Tres elementos usa aquí Pablo para dar testimonio. Primero, ya no soy fariseo, ya no soy judío, ya no soy romano, ya no soy ciudadano de Tarso, ya no soy estudioso de la ley. O sea, ha cambiado completamente su presentación. Él es apóstol. O sea, ¿qué es lo que ha marcado en él? Es precisamente la acción de Cristo sobre él, enviado por Cristo para llevar la buena nueva. ¿Qué difícil es que nosotros nos presentemos cuando saludamos, decir, soy católico? O sea, puedo decir, soy médico, soy abogado, soy ama de casa, soy hombre, soy mujer, soy licenciado, soy deportista, pero soy viejita también. Pero no me presento como diciendo, es que soy católico. O sea, ponemos nuestra fe en el ámbito escondido, en el ámbito de donde yo pues solamente sé que soy. Y a veces ni ahí. Pero se los voy a plantear algo así, a ver si me puedo dar a entender. El planteamiento es este. Si yo pongo primero lo que yo soy en función de lo que el mundo me ha dado identidad, esto es lo que va a regir mi vida en todos los ámbitos. Pero si yo pongo primero soy católico, quiere decir que soy católico cuando soy médico, que soy católico cuando soy sacerdote, que soy católico cuando soy esposo, cuando soy padre, cuando... O sea, tengo que llevar ese ámbito de lo que yo soy y no negarlo. No solamente por palabras, que sería bueno decirlo, pero ya no me refiero solamente a las palabras. Quiere decir que mi ser católico lo tengo que llevar a todos los ámbitos de mi vida. Y eso es lo difícil. Entonces es más fácil dejar el ser católico solamente cuando vengo al templo, o cuando tengo un problema, o cuando estoy haciendo oración. Pero afuera, en mi vida diaria, mi ser católico no influye, no incide en mis decisiones, en mis acciones. O sea, ni siquiera lo pienso. Yo compartía una experiencia que tuve cuando trabajaba en el seguro. Mi supervisor o mi jefe superior vio el reporte que se hace de los médicos, las consultas y lo que se hace. Y cada cierto médico, cada médico tenía que llevar en los partos atendidos, tenía que poner inmediatamente el dispositivo intrauterino, que es abortivo. Yo nunca puse uno. Entonces me llamaron la atención y me dijo, doctor, a ver, ¿qué pasa aquí? Le digo, es que no puedo porque soy católico. Y esto. Dice, no, antes que nada usted es médico. Le dije, momento, antes de ser médico soy católico. O sea, si me doy a entender, tengo que anteponer. Claro, no estoy diciendo con esto que no voy a pecar. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Dejar el ámbito de mi ser católico en un solo ámbito, en un solo aspecto, a llevarlo a todos. ¿Cuántos de nosotros negamos incluso que somos católicos? Quedándonos callados cuando se burlan de la fe, cuando atacan a nuestra fe. Y no me refiero a defenderla con libros y golpes y gritos. No, no. Simplemente podemos manifestar que somos católicos. Dicen, ¿sabes qué? No me gusta lo que dices, no estoy de acuerdo. No tengo argumentos, tal vez, para rebatírtelo, pero mejor me retiro. Ya estoy poniendo antemano que soy católico. Pero me quedo callado o participo de las bromas, de los chistes, de los ataques. Entonces estoy negando, estoy negando que Cristo me ha salvado. Que Cristo es mi Señor. Que Cristo es el que tiene que marcar y dirigir todos los ámbitos de mi vida. Entonces podríamos pensar, bueno, y entonces cuando pecas. Y ese es el otro ámbito de la negación del Espíritu Santo. Cuando peco. Pero hay que ver los tipos de pecado. Vamos a poner un ejemplo. Un borracho. Que es una persona que está enferma y que está, obviamente, por su alcoholismo cometiendo pecado. Pero tiene un encuentro con Cristo. Y esta persona ha decidido luchar contra el alcoholismo. Va a tener días sobrios y a lo mejor va a tener días en donde cae. Pero está luchando. Nadie lo ve porque es ámbito interior. Y nosotros que lo conocemos negamos que esté cambiando porque está cabiendo en el mismo pecado. Y tú que sabes que el Espíritu Santo está actuando en esa persona y que ya está luchando. Por eso es peligroso juzgar. Negamos lo que Dios pueda estar haciendo en ese hermano. Y a lo mejor ese hermano está luchando por dejar el alcohol, dejar la droga, dejar la lujuria, dejar la infidelidad, dejar lo que sea. Y estamos negando que Dios pueda hacer algo bueno en él. O sea, estamos viendo el pecado, ok. Pero tú sabes lo que está sucediendo en el corazón de esa persona. La lucha que está teniendo para dejar esa vida. No. Y con qué facilidad etiquetamos y negamos inconscientemente, pero estamos negando. Que Dios esté actuando en esa persona. Fíjense las maneras tan sutiles de negar al Espíritu Santo. Otra acción para negar al Espíritu Santo. No, es que mis pecados son muy grandes, Dios no me puede perdonar. Estás negando la gracia de Dios para ti. Y así pudiéramos ir viendo con qué facilidad negamos. Repito, y no tiene que decir, no, pues sí. O sea, obviamente aquí el sentido es, cuando decimos que algo que es de Dios, no es de Dios. Por ejemplo, en Jesucristo. La acción que él hacía, la catalogaban que era del demonio. Eso es grave. ¿Por qué? Porque negamos la acción de salvación en las personas. Porque nos volvemos jueces y verdugos. De esas personas que están pecando, pero que están tratando de salir de ahí. Y nosotros, ay, sí, sí, ¿qué me dices? Si yo te conozco, si eres un desgraciado, si yo sé cómo eres. Tú sabes lo que Dios está haciendo en el corazón de esa... ¿Cuántos de nosotros no tenemos pecados habituales? Estamos luchando por dejarlos. ¿Quién ve lo que tú estás haciendo? ¿Quién entiende la lucha que tú estás teniendo para dejar el chisme, para dejar la lujuria, para dejar el odio? Estás luchando. Está actuando el Espíritu Santo en ti. Te está moviendo de ese marasmo, de esa inmovilidad que tú tenías anteriormente. Y que ahora que has tenido esa conversión o ese encuentro con Cristo, estás luchando. Pero la gente dice, ay, ya ni te creo. Y uno se viene y se desploma. Tontamente, tal vez. Pero, ¿pueden ver lo que hay en tu corazón? No, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué tú pretendes ver lo que hay en el corazón de la otra persona? Creo que es para meditarlo. Pablo se presenta primero como apóstolo. O sea, enviado de Jesucristo. ¿Sabían que todos somos enviados por Cristo también? En nuestro bautismo, en nuestra confirmación. Y que tenemos que manifestar que somos cristianos. ¿Cómo quieres hacerlo? Hay quienes pueden, cargan una cruz, ¿no? O sea, el problema es que ahora la persecución en contra de la iglesia, en contra de la fe, es más abierto. No se puede decir, en Estados Unidos, prohibidísimo, los trabajadores digan, bueno, que Dios le bendiga. Feliz Navidad. Me compartían en el programa una persona que trabaja en el Costco. Que trabaja en las cajas. Que Dios le bendiga. Lo ha oído su supervisor y le dice, no, no mezclas religión aquí. No puedes decir eso. Entonces, que primero soy empleado, que cristiano. Primero soy médico, soy papá, soy mamá. Y luego soy católico. ¿Va a influir más mi ser hombre que mi ser católico? ¿O mi ser mujer que mi ser católico? Estoy negando lo que Cristo ha hecho en mí. No estoy hablando de lo que Cristo ha hecho. Me ha salvado. Ha muerto por mí. Me da la posibilidad de vivir una vida nueva. Lo estoy negando. Y esto es solamente con lo que Pablo está diciendo. Solamente con eso. Está manifestando Pablo que él es apóstol. ¿Y tú qué eres? ¿Qué lugar está en tu nivel de presentación, en tu nivel de identidad de lo que eres? ¿En qué lugar está tu fe? ¿En qué lugar? Momento de presentación o momento de decidir o de actuar. ¿Qué lugar tiene esa fe? Y te vas a dar cuenta que a lo mejor, a veces ni siquiera aparece. Ni siquiera lo mencionamos. Ni siquiera tomamos en cuenta para tomar esa decisión. O sea, no lo hacemos. Luego dice Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa. Bueno, perdón. Por apóstol de Jesucristo. Segundo, ¿quién me rige? ¿Quién me dirige? La voluntad de Dios. Primero, ¿quién soy? Soy un hombre nuevo porque Dios me ha enviado. Soy cristiano, soy católico. Segundo, ¿en base a qué tomo las decisiones? ¿Quién me gobierna? Y dice, por voluntad de Dios. Entonces, estoy manifestando que lo que yo hago, o lo que yo debo de hacer, no es lo que yo quiero. Sino lo que Dios me pide que haga. Por eso dice Pablo, por voluntad de Dios. No por mi voluntad. No es algo que yo decidí por mis pistolas y, pues hoy voy a hacer esto. No, no. ¿Quién me rige? ¿Quién me marca? ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por Dios? ¿Por qué perdonas? Por Dios. ¿Por qué estás levantándote de ese pecado? Por Dios. ¿Por qué amas? Por Dios. O sea, fíjense cómo es. En ese saludo, Pablo está manifestando lo que él es. Y nosotros no somos capaces de hacerlo. Entonces, es un cuestionamiento para ver hasta dónde estamos viviendo esa fe. Entonces, Pablo todo lo hace por voluntad de Dios. Y tercero. Vimos primero, ¿quién soy? Segundo, ¿por qué hago las cosas? Tercero, ¿hacia dónde me dirijo? Y dice Pablo, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. ¿A dónde me dirijo? A la vida eterna. ¿Cuál es mi meta? La vida eterna. Esos tres elementos básicos de cualquier católico que quiera dar testimonio de su fe. Primero, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. Soy apóstol. Soy católico. Soy un ungido. Soy salvado. Primero, por la misericordia de Dios. Segundo, ¿por qué hago las cosas? Porque Dios me lo manda, porque Dios me lo pide, por la voluntad de Dios. Y tercero, ¿a dónde me dirijo? A la vida eterna. Esa es la identidad. Y cuando aprendamos a vivir esa identidad, esa acción de nosotros, empezaremos a manifestar que el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Y no lo negaremos. No nos estaremos haciendo tarugos. Hay veces que puedo yo tener el hábito, puedo tener yo la camisa de alzacuello de sacerdocio, pero no me presento como sacerdote. Ah, pues yo soy un sultanito, pero espérate, eres sacerdote. No eres cualquier baba de perico. Eres religiosa. O sea, ¿qué estás diciendo con eso? O sea, es muy común que se presenten con el título que tienen, ¿no? Licenciado, doctor, arquitecto, ingeniero, dentista. Se presentan con eso. Pero no nos presentamos con la identidad de nuestro ser católico. Aquí le voy a dejar, se nos ha acabado el tiempo, pero yo sí los invito. Y ya nos podríamos meter como Pablo saluda, ¿no? Te deseo la gracia. Entonces, fíjense, primero, ¿quién soy? ¿Quién me mueve? ¿A dónde me dirijo? ¿Y cómo trato a los demás? ¿Qué es lo que deseo a los demás? Pablo dice, y te deseo, te deseo la gracia, la misericordia y la paz. No cualquiera, sino de Dios. Venida por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, ahí lo dejamos. Nosotros vamos a pedirle a Dios que tengamos el coraje, la madurez, para no negar la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y mucho cuidado, negar la acción del Espíritu Santo en los pecadores. Hay personas que pueden ser unos desgraciados a nuestros ojos, pero tú no sabes si esa persona ya está luchando contra el pecado. Por eso, a nadie se nos está permitido juzgar al prójimo. No vaya a ser que estés negando la acción de salvación en ese hermano pecado. Presentemos, pues, el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.